Ahora sí Vale, este era yo Bueno, esta cara en concreto la verdad que es un poco regulera ¿No tengo otra cara? Vale, esta es un poco mejor Este era yo Pensando en lo que iba a suceder En este gran premio de Italia Voy a subirme el volumen Y vamos a disfrutar De Haz previsiones conservadoras Sí, sí, yo sé que ahora todos queréis que haga previsiones conservadoras Pero tienen que salir del cocoro, ¿vale? Las previsiones, para que funcione El contra agafe, tienen que salir del cocoro Vamos a disfrutar, de mí mismo, son 10 minutos Es un vídeo corto De mí mismo, prediciendo resultados Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Directo vídeo, otra vez de game Bueno, esta parte no la saltamos, porque soy yo saludando Vale, cállate ya, tío Eres muy pesado No me desuscribo porque no puedo Bueno, el nombre le acerté, un punto, ¿vale? El nombre le acerté Nombre acertado, un punto Por cierto, por cierto Cállate ya Vale, o sea Y es gratis participar Lo recuerdo por si acaso alguien está despido Me sigue preguntando gente que cómo se participa Ya no os contesto, lo siento, me habéis enfadado Que muy sencillo Me voy a poner para, para este, para esta porra Mis gafas de precisión Para, para no fallar en mis resultados Vamos con mis gafas de precisión Sí, sí, las gafas de precisión funcionaron escandalosamente bien Es que, es que paso Es que quiero, o sea, ya estoy harto, ¿vale? Estoy harto de estar tan atrás en mi porra Hamilton, me da igual Lo hice ya, ¿no? Lo hice ya en la otra carrera Y creo que son los puntos que acerté Me da igual No puedo más No puedo más Pregunta B Piloto que terminará en segundo lugar Botas Es... Es que no Es que me voy Es que no Es que nada, ¿eh? Me complico No me complico nada, ¿eh? No me complico nada O sea No me complico nada Quiero remontar Estoy cansado de que mi propia porra vaya al 66 No puede ser Ya no va a ser 66 No, no te preocupes Ya Ya ni eso Piloto que terminará en tercer lugar Es que nada Es que va a ser La carrera más aburrida De la historia del automovilismo La más aburrida La madre que te parió Llámenme revolucionario si quieren Llámenme revolucionario Pueden llamarme revolucionario Joder Pero es lo que hay Quiero ganar puntos Estoy harto Yo creo que ya he bastante tiempo sin sumar puntos Sí, sí Y el que te queda, crack Piloto que logrará la vuelta rápida En el GP de Italia Vale, aquí fue Ricciardo En Bélgica Aquí hubo sorpresa Y me parece que en Bélgica Puse Carlos No, no, no ¿A quién has puesto? ¿A quién has puesto? Creo que puse Carlos Sainz No me acuerdo bien Pero creo que puse Carlos Sainz ¿A quién has puesto? Oye, os estoy riendo de mí Pero seguro que por el chat Es que no lo estoy mirando Pero el chat del pasado Estoy seguro que estaba de acuerdo conmigo ¿Vale? No lo estoy mirando Pero estoy seguro de que estaba acertando Voy a poner... Ah, he puesto botas sin querer Pero lo voy a dejar ¡No! He puesto botas sin querer Pero lo voy a dejar ¡No! Sí, porque es que paso ya de pensar En circunstancias extrañas de carrera ¡No! Piénsala, piénsala Aunque la vuelta no había Fue de Hamilton, creo O sea, de verdad Voy a ir a... Voy a empezar a apostar ¡No! ¿Qué te costaba? ¿Qué te costaba? ¿Qué más te da? Vas a ir a Don Mercedes Que perfectamente Todos los que son En los mismos puntos que yo Eh... Nos quedamos igual Pero más arriba ¿Vale? Piloto que logrará... Bueno, los que me copiarais La porra no os ha salido bien ¿Vale? Ya os lo digo ¡Pero qué fácil estaba! ¡Pero qué fácil estaba! Si es que era entre los dos Quise arriesgar un poquito Ahí se hubiera puesto Hamilton Que era más normal que botas La pole La pole va a ser... Bueno Venga Es que Hamilton lleva unas pocas seguidas ya No, 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 no No, no, no Ni eso Ni eso No No ¿Por qué he confiado en botas? ¿Por qué confío en botas? ¿Por qué me esfuerzo en confiar en botas? ¿Pero por qué? ¿Por qué me esfuerzo en confiar en botas? No te creo No te creo Pero qué cerca estaba Si es que estaba ahí Estaba en mi mano Estaba en mi mano Lo tenía Lo tenía No me lo puedo creer La carrera la gana Hamilton O sea, quiero... Sí, 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 sí La carrera la gana Hamilton No te preocupes Esos puntos te los llevas Es decir, antes de la chicane Ya está Hamilton por delante Mira, solo hacerte Pero la pole se la lleva a botas Fíjate Se la lleva a botas O sea... A ver Sí, se la lleva a botas Sí, sí, sí Lo he visto Con las gafas de precisión Se la lleva a Valtteri botas Las gafas de antiprecisión No, 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 no No Hubieras hecho lo mismo ridículo El mismo El mismo No, no, no Pregunta F Piloto que logrará la minipole Un décima posición en cuál Bien, esta sí que es para jugar Vaya jolines macho de porra, tío Vale, esta sí que es para... Para jugar Eh... Verstappen ¿Te imaginas? Eh... A ver Minipole Yo creo que Ferrari Es que fíjate Es que estoy viendo ya El meme para este sábado Que es poner que Ferrari No llevo ninguna, eh Pero sí la minipole Entonces creo que uno de los Ferrari Va a llevarse la minipole ¿No? El año pasado de llevarse la pole A este año la minipole Vamos a poner a Leclerc Va a ser triste Bueno, no me quedé tan lejos, eh Fue el 13 No me quedé tan lejos Esta no está mal Pero por ahora llevo cero de... De demasiados Va a ser triste Pero vamos a poner a Leclerc ¿Dónde estás? Aquí Vamos a poner a Leclerc Muy bien No, parece que ya he visto yo Esta carrera en diferido Que veo ya que tengo mi tuit preparado Para el estado Sí, la has visto La has visto en diferido La has visto en diferido De hacer un chiste Con el símil De que Ferrari El año pasado Conseguía la pole Y este año consigue la minipole Sí, 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 sí Más o menos Más o menos Lo he visto ya Pocos puntos da la minipole Para ver si es Pues igual hay que revisarlo Es que no me acuerdo ahora mismo Del formato Pero igual sí Equipo que sumará más puntos En el GP de Italia Bueno, tampoco 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 Poco que pondría Mercedes Tampoco Posición en carrera He dicho Mercedes, vale Si alguien está escuchando sobre el vídeo Equipo que consiga más puntos Mercedes Bueno, es que esa sí que no suele fallar nunca Es que esa no ha fallado en toda la temporada Es que, o sea Es que esa no ha fallado en toda la temporada Es que era lo único que no había fallado en toda la temporada Ibai es McLaren, tío O sea Pregunta bonus Vale, esta es la que me ha preguntado Santi esta mañana Y me parece muy buena Posición en carrera del mejor de los Ferrari en el GP de Italia A ver, esta no me acuerdo Yo voy a decir que al final de Klerk se queda Esta no me acuerdo, eh Esta no me acuerdo Yo voy a decir que al final de Klerk se queda octavo Por abandonos Por cosas Por qué sé yo Pero al final se queda octavo ¿Vale? Por ejemplo Me parece ¿No te imaginas que la mejor posición del Ferrari sea no clasificado? ¡Pero no! ¡No! 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 ¡No te creo! Me parece ¿No te imaginas que la mejor posición del Ferrari sea no clasificado? Que los dos no clasifiquen ninguno Sería terrible ¡Sí! ¡Claro que sería terrible! ¡Claro que sería terrible! ¡Cabrón! Y hubiera sido Te hubiera llevado algún punto, tío Lo tenía Lo tenía Lo tenía La próxima vez Cada cosa que diga En la próxima porra En la próxima predicción La pongo Sea lo que sea Pero es que si me sale decir Que gana Checo Pérez La siguiente carrera Lo pongo O sea ¡Paso! En fin Vale, pues ya está La de la minipole daba A tres puntos Me parece Bueno, no está mal Lo tenía, tío Lo tenía Lo tenía Pues nada Enviar Y a esperar la remonta Nada Sí, sí, sí Sí, sí Me gustaría Remontar un poquito Si puede ser ¿Vale? En la En la clasificación Y Y nada Ya sabéis Que este vídeo Hoy es divertido Cuando esté publicando No sé si será miércoles Que es hoy Creo que no Pero mañana Seguro jueves sí Este vídeo es divertido ahora Pero es mucho más divertido El lunes O sea Eso Eso Es una realidad Esa es la única predicción Que ha acertado De todos De todas Que este vídeo Va a ser mucho más divertido El lunes Que el día que se sube Pero siempre ¿Vale? Estos vídeos el lunes Ganan muchísimo Estos vídeos el lunes Es un no parar de comedia Así que Os recuerdo Pequeños Pequeños hacks Pequeños light hacks Pero ya no es el hecho De no haber acertado ninguna No es tanto el hecho De no haber acertado ninguna Sino el hecho De que He rozado dos o tres Y no las he puesto ¿Vale? O sea He rozado la de Hamilton Vuelta rápida Y lo de los dos Ferrari DNF Lo dije No me lo creí Y seguí para adelante Tío Pero era eso Y me voy a quitar ya las gafas Porque A ver Objetivamente hablando Creo que es un efecto placebo De pantalla Pero es que me queda muy bien Es que o sea Es que estoy bien perrón Eso también es verdad ¿Vale? Eso también es Es verdad Increíble En fin No sé Nunca he hecho una reacción En general Esta vez la he hecho a mí mismo Igual es muy egocéntrico Pero me he reído bastante Reconozco que me he reído bastante Haciendo esto Igual Igual recorto esta parte Y la resubo a A Formula Fons No lo sé Si lo estáis viendo en Formula Fons Pues suscribíos No casi pique ninguno Y Cállate Alfonso Y Si lo estáis viendo Os suscribís Y si no pues nada Me he reído bastante Me he reído bastante Sinceramente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!